En días pasados, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sugirió que los presidentes municipales fueran sometidos al escrutinio público al decir que algunos de ellos nadan de a muertito y hacen como que trabajan. Cuestionada al respecto, la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez dijo estar de acuerdo con esta propuesta al afirmar que en su administración diariamente se entregan resultados a los soledenses. Yo me siento bien, yo he hecho y me he dedicado en tiempo completo sacar realmente la problemática que los ciudadanos me presentan y seguir trabajando todavía más allá, pero si aún todavía me falta pues estamos para todavía tiempo para echarle todas las ganas. Yo desde un principio que tomé las riendas del ayuntamiento, desde ese día dije mi compromiso en la ciudadanía y voy por la ciudadanía. En el mismo contexto, la presidenta municipal de Soledad afirmó que diariamente se comunica con su gabinete de colaboradores con quienes realiza una evaluación y ver que están atendiendo a la ciudadanía y dando resultados al comentar que de momento no ha pensado en remover a sus colaboradores. La alcaldesa reconoció, sin embargo, que a algunos de ellos sí les ha llamado la atención. ¿Y usted ha pensado la posibilidad de evaluar también a su gabinete antes de rendir su primer informe de gobierno, hacer cambios, hacer enroque? Comentarte que en ese tema estoy todos los días yo checando mis áreas, todos los días estoy checando mis directores y donde tengo que jalarles yo les jalo un poquito, donde veo que se me están quedando atrás, quien no me esté cumpliendo pues ya estaríamos viendo, pero hasta ahorita vamos trabajando. ¿Has regañado a alguien? Sí, sí, sí. ¿Cuántos? No, ya tengo como unos cuatro, no les doy nombres, pero si no se regalaban. En áreas. Ya tengo varias, varios, varios. A ver, yo insisto, ¿por qué los ha regañado? ¿Porque no están en sus áreas de trabajo, no atienden a los ciudadanos? Fíjese que son varios motivos, son varios motivos. Yo soy muy exigente. Si nosotros tenemos que estar a las ocho de la mañana, es a las ocho de la mañana, es atender a la gente realmente como a nosotros nos gustaría que nos atendieran. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.